Y agradecer a Andrés que haya venido también, porque sé que ha sido una semana un poco liada para él. Agradecer al MIAC, porque fue gracias a ellos que lo pillamos al vuelo que pasaba por el MIAC, por el Museo Internacional de la Contemporánea de Lanzarote. Y bueno, para quien no conozca a Andrés, que yo creo que sí lo conocen, Andrés Jaque es arquitecto, por la hecha, es profesor visitante en Princeton y profesor en Columbia, es fundador de la Office for Political Innovation, ha sido León de Plata de la Bienal de Venecia, pero bueno, a mí lo que más me interesaba es de su trabajo sobre todo, y en este caso en el contexto de Fotonoviembre, es la forma que tiene Andrés de aproximarse a la arquitectura, y esa forma en la que yo entiendo que la arquitectura muchas veces es simplemente una imagen, o acaba quedando siendo solo una imagen, en muchos de sus propuestas, proyectos o no, o propuestas artísticas, que yo las entiendo así, lo que hace es dar la vuelta a todo ese proceso y revelar todo aquello que hay detrás de la imagen, todo aquello que estructura la imagen final que es la que tenemos, y eso a nosotros nos resultaba enormemente interesante porque es lo que hemos planteado en esta edición de Fotonoviembre, que es aquello que sustenta la imagen, que es aquello que mantiene una cierta coherencia o incoherencia a lo largo de distintas generaciones sobre la fotografía, sobre la imagen en general. Por eso, aprovechando que no en este caso el Pizuerga, sino que Andrés pasaba por Lanzarote, pues nos venía genial, que venía con las gracias, y bueno, espero que lo disfruten. Muy bien, bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por la invitación, Gilberto, y por este día tan bueno. Bueno, estas son imágenes de algunos de los proyectos que mi oficina ha desarrollado, este es IKEA Disobedience, estos son las Tupper Homes, este es la Rolling House for the Rolling Society, este es el Sweet Parliament Home, este es el Frey from Home, este es la Casa Never Neverland, o los Scarabox, o el Parlamento de Hansel y Gretel, o Cosmo, o estos son otros proyectos que estamos haciendo ahora, imágenes de otros proyectos que estamos haciendo ahora, como esta casa en Corpus Christi, en la isla de Corpus Christi. Pero, como ha dicho Gilberto, a mí me interesa mucho la producción de imágenes, me interesa mucho la producción de imágenes como una producción colectiva, y que se hace además a través de ajustes materiales que se dan a diferentes escalas, cada una de estas imágenes en realidad es el resultado, y es también prescriptora, de una serie de conexiones espaciales, sociales, tecnológicas, políticas, que se dan a muchas escalas diferentes, y para que las imágenes no son simplemente, o de las que las imágenes no son solamente un reflejo, ¿me oís? ¿se me oye? Sí, no solamente es un reflejo, sino es en realidad una parte fundamental de la fabricación de estas relaciones. Voy a hablar de este tema, esto por ejemplo es una transformación que estamos haciendo ahora del Museo Centro de Arte Reina, el Centro del Cia 2M, de Móstoles, en la que precisamente estamos analizando cómo han circulado las imágenes del museo y cuáles han sido las implicaciones que esta circulación de imágenes ha tenido, y estamos haciendo una transformación gradual del edificio, en la que en buena medida estamos trabajando con la manera en que se percibe y se distribuyen imágenes del museo. Son otros proyectos que estamos haciendo ahora, pero bueno, enseño esto porque en realidad nosotros somos una oficina de arquitectura, pero para poder hacernos cargo de la complejidad que tiene la arquitectura en estos momentos, ha sido desde el principio muy importante que miremos en detalle muchas de las herramientas y de los espacios en los que trabajamos, y con espacios me refiero no solo a espacios, habitaciones o paisajes, sino también imágenes y publicaciones, exposiciones, muchas de esas otras cosas en las que la arquitectura opera. Esta es una fotografía de la gata Niebla, que como veis, para aquellos que seáis familiarizados con el pabellón de Barcelona, podéis reconocer que está en el piso de arriba del pabellón de Barcelona. De hecho, el pabellón de Barcelona se ha descrito mucho desde el auge del postestructuralismo como una máquina de subjetividad, como una máquina de producir subjetividades. Y una de las referencias principales para esto es la escultura de Colbe, El amanecer, que fue una producción de Colbe previa a la fabricación del pabellón en 1929, pero que Mies van der Rohe y Lili Geych pidieron prestada y llevaron al pabellón para que ocupase el espacio más importante en la articulación de los recorridos. Para mí, estas interpretaciones, que sobre todo se han hecho en clave simbólica, anuncian toda una serie de ajustes prácticos que se han dado en el pabellón. Unos años antes, dos años antes de empezar la reconstrucción del pabellón, para aquellos que no seáis familiarizados con esta obra de arquitectura, se construyó en 1929 para la Exposición Internacional de Barcelona, pero fue inmediatamente destruido en 1930 y fue reconstruido en los años 80, en el momento de la transición a la democracia. Esa reconstrucción fue promovida por Oriol Boigas, que acumulaba en ese momento el poder académico, el poder profesional y el poder político, porque era el asesor de la Alcaldía de Barcelona en temas de urbanismo, pero contó también con la participación de tres arquitectos fundamentales, de Ignasi de Sola Morales, Fernando Ramos y Christian Sirisi. Dos años antes de iniciar el proceso de diseño o de rediseño del pabellón, Ignasi Sola Morales publicó una recopilación de textos en torno a las tuberías, que se llama Plumbing, con Princeton Architectural Press. En el prólogo de esta publicación, Ignasi Sola Morales, leyendo a Derrida, que estaba en ese momento muy de moda en Estados Unidos por Peter Eisenman y el Center for Urban Studies, defendía a Ignasi Sola Morales que la arquitectura no alojaba lo social, sino que producía subjetividad. Esta idea de que la arquitectura cumplía funciones, en realidad había distraído la verdadera misión de la arquitectura, que era construir la subjetividad. Esto lo apoyaba en todos los escritos de Adolf Loss sobre tuberías, y cómo las tuberías, que llevaban la higiene, llevaban pautas de comportamiento, llevaban sistemas de estandarización de cuidados del cuerpo a las viviendas, habían sido en realidad la manera en que la arquitectura había atendido de manera más eficaz este proceso de reconstruir a los humanos como sujetos modernos. Para mí ese es el punto cero de la reconstrucción del pabellón. El pabellón en realidad se reconstruye con esta idea de tuberías. Cuando miramos esta fotografía, esta es la primera fotografía que se tomó del sótano del pabellón de Barcelona, del pabellón reconstruido de Barcelona, resultado de la invitación de Boigas, pero también del trabajo de diseño de Ignacio Sola Morales, Cristian Sirisi, Fernando Ramos, algo está pasando. Esta fotografía es una fotografía tomada del sótano, la tomé yo, y es la primera fotografía que la gente de la Fundación tiene recuerdo que se ha tomado de este sótano, y está reflejando lo que está ocurriendo arriba. Es uno de los cristales que cubren el fondo del estanque, que en el momento en que se rompió fue retirado cuidadosamente, como veis, se retiró metiendo una cuña por ahí, como veis, y fue apoyado así como si fuese una composición casi de Lili Reich, y fue conservado en el sótano del pabellón. No es el único elemento que se conserva que del piso arriba ha viajado al sótano. Esto es, por ejemplo, la solución previa, la primera solución que se dio al fondo del estanque. Inicialmente se cubrió con estas planchas de plexiglas, pero con el paso del tiempo y por la acción del sol se curvaban, y se despegaban, como veis, le pusieron cuatro pegotes de silicona, o seis pegotes de silicona de espejo, un poco cutre, y se empezaron a despegar y se curvaban, y por eso decidieron sustituirlos por estos vidrios grises. Por ejemplo, estas son las losas de travertino, que como veis, vienen reforzadas con una fibra de vidrio por detrás y pegada con resina de poliéster. En el momento en que se rompen, claro, como Mies van der Rohe tenía las coqueras abiertas, no las rellenaba, se ha imitado esa solución constructiva y esa textura, pero ahora se mete el agua y poco a poco va deteriorando las piezas que terminan partiéndose. Estas piezas se almacenan en la parte de abajo y cuidadosamente se reparan y se van sustituyendo. Si vemos, por ejemplo, esta, esto a mí me parece muy interesante, esta es la primera puerta que se colocó en el pabellón reconstruido, pero ahora tenía, claro, las puertas originales de Mies van der Rohe y Lili Reij eran cromadas. La solución es muy diferente, las puertas nuevas son de acero inoxidable, brillante. Esta primera puerta era muy pesada y al cabo de unos meses se empezó a descolgar y fue sustituida por unas puertas con unos bastidores mucho más ligeros. Lo que me parece interesante es que hay toda una serie de realidades que enlazan la materialidad del pabellón con tejidos sociales o procesos sociales más amplios, como por ejemplo los procesos de tanteo sucesivo para encontrar cuál es la solución adecuada de los mecanismos y del marco de la puerta, o por ejemplo esos procesos de innovación en los que hay errores, como el de las planchas de metacrilato que se curvan, que necesitan ser ocultados, que necesitan ser llevados a la parte de abajo del sótano y aún así son preservados de alguna manera con un cierto lenguaje de museo moderno. Esto, por ejemplo, es una fotografía frontal de esta zona del Tegabertino y a mí me llama la atención lo parecido que es a los displays que Lili Reij, por ejemplo, lo hizo en muchas de las exposiciones previas y posteriores a la construcción del pabellón de Barcelona o incluso la utilización de fuentes futura, por ejemplo, enlaza esto con toda una tradición de display moderno europeo. Esto es lo que a mí me fascina, que en realidad el sótano, que es una máquina de invisibilizar, es también una máquina moderna, es una máquina moderna de invisibilizar o de alguna manera forma parte del mismo proyecto y de las mismas sensibilidades que el piso de arriba del pabellón. Esta es una fotografía del piso de arriba del pabellón. Cuando el terciopelo empieza a perder su color por efecto del sol, es trasladado al piso de abajo. Esta es la primera cortina que se colocó en el pabellón. Estas son las imágenes, bueno, no me dejaron meterme en el agua nunca, pero esta columna en realidad coincide con este punto, para que os hagáis una idea. Esta columna se colocó para transmitir directamente el peso de la escultura a una zapata. Cuando vemos esto, vemos que hay una construcción solidaria de una percepción muy concreta entre el piso de arriba y el piso de abajo. El piso de abajo invisibiliza al mismo tiempo que se convierte en un escenario para la vida ordinaria, mientras que el piso de arriba se convierte en un segundo escenario de la vida ordinaria que también invisibiliza la parte de abajo. En realidad es la producción de dos tipos de públicos. Un público de conocedores de Mies que vienen aquí a confirmar la experiencia que han visto previamente en los libros y quieren recibir esta ilusión de que en el pabellón los empleados no comen el tupperware, que lo calientan aquí abajo y lo comen aquí, para evitar que los visitantes se encuentren con ese espectáculo poco miesiano de comer un bocadillo en la parte de arriba. O, por ejemplo, que los experimentos que han sido necesarios para mantener esta experiencia se invisibilizan también conservándolos en la parte de abajo. Lo que a mí me interesa es que estos mundos no pertenecen a proyectos autónomos. De hecho, si vemos lo que está ocurriendo aquí, esas mismas composiciones tecno-sociales que producía Mies van der Rohe y que produjo a través del collage con posterioridad al pabellón, son muy parecidas a las que los empleados del pabellón están continuamente produciendo en las paredes del sótano, con las invitaciones que reciben de otras instituciones. Es decir, todo esto es las dos caras de un mismo proyecto, o dicho de otra manera, son elementos necesarios para la construcción de un dispositivo, que es este pabellón que produce públicos que confirman la experiencia de lo que esperaban ver cuando visitan el pabellón. Ese es el pabellón tal como es. Es un pabellón de dos plantas, que siempre está representado acabándose aquí, pero que en realidad no podemos entender, no podemos entender cómo se produce la experiencia, el conocimiento, y cómo esta parte de arriba produce a los Mies knowers, a los conocedores de Mies, sin tener en cuenta el efecto engendrador de la parte de abajo. Este es el pabellón durante su construcción, el sótano del pabellón durante su construcción, y me gustaría la pasar aquí. En realidad, esto es un icono muy clarificador. Como veis, está hablando de que hay un determinado tipo de humanos que no pueden existir en el hábitat, en el ecosistema de abajo. ¿Podría entenderse esta prohibición de que los visitantes bajen al sótano como un error de diseño? Normalmente, si alguien diseña una escalera y resulta que no reúne las condiciones necesarias para recibir licencia de apertura a ese local, por culpa de la escalera, se consideraría un error de diseño. Pero en este caso es un diseño muy premeditado. Durante el proceso de diseño del pabellón nuevo, surgió la duda de qué ocurriría en el futuro con este sótano. Un sótano que era necesario por muchos temas, que era necesario, por ejemplo, para permitir el registro de las tuberías, de esas tuberías a las que Ignacio Sola Morales, diseñador del sótano, aportaba la capacidad de engendrar nuevos tipos de humanos. ¿Qué pasaría si en el futuro un nuevo director decidiese transformar el sótano en un espacio de interpretación del pabellón, donde se expusiese la historia del pabellón, sus conflictos, el proceso de reconstrucción, los tanteos sucesivos que habían permitido llegar a una solución para recubrir el fondo del lago? La decisión que tomaron es que el pabellón debía permanecer como un pabellón nunca explicado, como un pabellón que se experimentase en sí mismo, no a través de una apropiación racional o discursiva, sino a través de una inmersión, a través de un proceso de confrontación directa con la parte de arriba del pabellón. Y por ese motivo diseñaron una escalera de caracol con cabezada que nunca reuniría las condiciones necesarias para que la parte de abajo fuese habitable. Este, por tanto, es el dispositivo claro o clave que mantiene la parte de abajo inaccesible a los visitantes. Ahora ven nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que fue el resultado, todo esto es el resultado de una invitación de la Fundación Miss Van der Rohe que gestiona el pabellón para intervenir el pabellón y normalmente las intervenciones tienen muy poquito desarrollo y luego se hace la intervención. Nosotros tomamos dos años para hacer esta investigación y luego mantuvimos y luego ya hicimos la intervención. Pero nuestra intervención tenía también una confianza o está basada en la confianza de que las reconfiguraciones materiales pueden, igual que en el que decía Sola Morales, reconfigurar también las sociedades que forman parte de estos entramados como el que forma parte el pabellón. Es decir, que cambiando la disposición de objetos, de muebles, de aspiradoras, podíamos reconfigurar probablemente ese proceso de construir a los misnowers como separados de los empleados del pabellón o de todas estas realidades. Básicamente lo que hicimos fue reconfigurar la colocación de estos objetos. Pero lo que es muy interesante para mí es que, claro, inmediatamente se reconfiguraban los roles de muchas de las personas que forman parte del pabellón. Por ejemplo, en ese momento, como, bueno, estos son la cárcher y la aspiradora que se utilizan en el pabellón, y en este momento las personas de la limpieza se convertían inmediatamente también en curadores del proyecto porque eran las personas a las que había que preguntar para saber cómo se podían bajar estos elementos durante su utilización, en qué hora se tenían que exponer, es decir, si había que preguntar algo sobre la aspiradora, en realidad había que preguntárselo a la persona de la limpieza. Y esto es solo un ejemplo de cómo los roles del pabellón, la distribución de las sociedades de arriba y abajo fueron modificadas por este hecho tan sencillo de subir muchos de los elementos al piso de arriba. Me gustaría pararme en una cosa en concreto, que son los nenúfares. Esta es una fotografía de 1929 y se puede ver cómo en el lago grande, en el exterior, había nenúfares. Esto no era una cosa extraña, en la hora de Mies van der Rohe y de los arquitectos modernos, alemanes principalmente, había muchísimas plantas acuáticas, había toda una corriente que utilizaba las plantas acuáticas para depurar el agua de los lagos, para retirar sobre todo, para que retirasen los nitratos y los fosfatos suspendidos en el agua. Y la presencia de nenúfares era fundamental para mantener la transparencia del lago, que era algo muy habitual. Por ejemplo, si pensáis en la Tugendat, que es posterior al pabellón de Barcelona, pero tiene también un jardín de invierno con una piscina, recordaréis cómo tiene papiros y diferentes variedades de nenúfares también. Y aquellos que están familiarizados con la biblioteca de Mies van der Rohe, recordarán que hay un montón de libros de botánica y de pioneros de las ciencias ecosistémicas. Pero en la reconstrucción se empezaron a utilizar cloro y sal para tratar los lagos. Aquí está, por ejemplo, la bomba y el sistema de tuberías del agua, lo que hacía imposible que creciesen nenúfares en las piscinas del pabellón. Lo que en un momento determinado se hizo, bueno, en realidad esto respondía a una cuestión muy concreta, esa imposibilidad de que por medio de los sistemas de depuración se había instalado en el pabellón de tener nenúfares y plantas acuáticas en los lagos, tenía su origen en que, en realidad, en palabras de Fernando Ramos, cuando miraban las fotos, cuando durante la reconstrucción los tres arquitectos que hicieron la reconstrucción miraban las fotos, en realidad ellos no veían los nenúfares, no se daban cuenta de la importancia que estaban allí, pensaban que era una especie de elemento decorativo que se había colocado allí, igual que algunas macetas más, para embellecer el día de la inauguración, pero no formaban parte de la arquitectura del pabellón, cuando en realidad es una perspectiva contemporánea, vemos que era un elemento fundamental para construir el ecosistema del pabellón, para impedir que apareciesen algas en los lagos. Con el auge de la arquitectura del paisaje y con la organización de las charlas QDD en el mismo pabellón que comisariaba Xavi Costas, empezaron a venir al pabellón muchos arquitectos especializados en diseño de paisajes, y empezaron a preguntar por los nenúfares, ¿dónde están los nenúfares? ¿dónde están los nenúfares? Y ante la imposibilidad de responder a esa pregunta, se diseñaron estos elementos que en unas cajas de vidrio que se colocaban dentro del lago, como veis tienen diferentes alturas para adaptarse a la pendiente, en diferentes posiciones, y que tenían agua fresca, sin cloro, en la que se colocaban los nenúfares y todos los días iba alguien y echaba agua nueva y sacaba. Pero no funcionaron. No funcionaron porque las plantas crecían, sacaba una hoja fuera y entonces entraba en contacto con el cloro y mataba toda la planta. A mí me interesa entender el pabellón como una construcción social muy amplia, que está en permanente transformación, que está participada por todos estos procesos ecosistémicos en los que las discusiones que se están dando a lo mejor en la costa este, en Estados Unidos, terminan transformando lo que ocurre aquí, la evolución de la industria del tejido en Barcelona modifica el tipo de terciopelo que cuelga, los tanteos sucesivos y los errores o las evoluciones de los experimentos terminan también dejando un rastro material. Todo este tejido amplio de relaciones del que el pabellón forma parte, en mi opinión, es lo que en realidad es la arquitectura. El pabellón es un esfuerzo por generar la fantasía de que una supuesta idea que surgió en la cabeza de Mies van der Rohe puede ser trasladada directamente a una materialidad, pero en realidad todos sabemos que eso no es verdad. El pabellón no fue una idea de Mies van der Rohe, era un trabajo colaborativo de mucha gente que bebía de muchos de los trabajos previos de Lili Geig, que era el resultado también de la presión de los empresarios de la industria del tejido, de la seda sobre todo, de las empresas de distribución de mármoles de Berlín, que tenían mármoles de todo el mundo y que no conseguían comercializarlos, porque por el Tratado de Versalles solo podían comercializar con países latinoamericanos y los países latinoamericanos no conocían estas empresas y pensaron que a través de la Feria Internacional de Barcelona que estaba conectada con la Feria de Sevilla y para la que se había construido un tren que conectaría a los compradores latinoamericanos hasta Barcelona y podrían ver estas piedras. Todos estos extensiones sociales en realidad son las que configuraron y configurarán el pabellón de Barcelona. El pabellón de Barcelona no es su singularidad, no surge de la excepcionalidad, no surge de la autonomía frente a lo político, a lo social, sino precisamente surge de su imbricación en toda una red de conexiones tecnopolíticas. Para mí esto es lo que hay detrás de estas imágenes y si pensamos ahora en la gata niebla, si volvemos a la gata niebla, a mí me parece que es muy interesante fijarse ahora en sus ojos otra vez. La gata niebla, se llama niebla porque tiene esta mirada, le pusieron este nombre después de unos años viviendo en el pabellón porque tiene una mirada muy particular. La mirada de la gata niebla está muy condicionada por el sitio donde vive. Vivió hasta hace un año que murió en el sótano del pabellón y en la oscuridad, claro, su presencia allí era muy parecida a la de las cajas de los nenúfares. También tenía una misión cosmopolítica, concretamente asegurarse de que en el sótano del pabellón y también en la parte de arriba no habría roedores. Por eso la llevaron allí a vivir siendo una gatita pequeñita y por eso murió allí, claro. Lo que es interesante es que ella también fue configurada por este proceso. Después de pasar tantas horas en la oscuridad desarrolló atrofia macular, lo que le produjo esta mirada tan particular y la imposibilidad de ver en la luz natural. Para mí es muy interesante porque si pensáis en la gata niebla es un poco el agente contrario a los conocedores de Mies. Es que los conocedores de Mies no pueden ver el sótano, la gata niebla en realidad no podía ver la parte de arriba. Y me parece que nos hace una idea de cómo estos procesos de configuración de lo social son procesos materiales, son procesos que desde luego empiezan también con pautas de colocación, de demarcación, pero terminan también configurando o necesitan convocar la reconfiguración material del mundo a diferentes escalas. A la escala, desde luego, de las relaciones internacionales entre la Fundación Mies van der Rohe y las universidades de las que venían aquellas personas que cuestionaban la manera de construir el agua, pero también a la escala pequeña de los ojos de la gata niebla que quedan atrofiados por su inserción en el contexto del sótano. Esto es lo que yo creo que en realidad es la arquitectura. Para mí la arquitectura puede entenderse a través de estas imágenes, del análisis de estas imágenes. Son procesos de reconstrucción de lo social y de lo corporal que empiezan de una manera radical en los procesos de diseño, pero que se expanden y se expanden a través de procesos experimentales, de procesos de utilización, de tomas de decisiones, procesos regulatorios, pero también que pueden ser subvertidas, que son contestadas permanentemente, en las que existen errores, no existe una causa-efecto, existen muchas, muchas otras fuentes de producción de realidad. Y me gustaría contaros un segundo proyecto también de otro sótano en el que estoy trabajando ahora. Es un sótano más grande, que es el del Marcellus Sale en Susquehanna Valley, y es el proyecto Sex and the City. Estáis, Sex and the So-Called City. ¿Estáis familiarizados con la serie de televisión Sex and the City? Sí, todo el mundo, ¿no? Más o menos. Bueno, a mí me interesa esto en concreto. A ver. Esta frase yo creo que es la clave de la serie Sex and the City. Samantha tuvo la oportunidad de combinar sus dos grandes pasiones, el sexo y las inversiones inmobiliarias. Vamos a verlo en un momento. En realidad, lo que a mí me interesa es que la serie Sex and the City produjo un manifiesto, prescribió la ciudad de Nueva York de una manera muy particular, como una serie de conexiones o de reconexiones entre espacios muy diferentes. Cuando vemos, por ejemplo, esta imagen, esta es una imagen del primer episodio. Como veis, van vestidas con estos estilismos de Patricia Fields, de tiendas de segunda mano, viven en estos apartamentos un poco cutres del Upper East Side, pero muy este. Y bueno, son así. Este es, sin embargo, el final de la serie, o el final de Sex and the City, en la que todo ha cambiado. Y van vestidas de otra manera, van peinadas de otra manera, viven en otro tipo de apartamentos. Me gustaría ahora fijarnos en su amigo oficialmente gay. ¿Lo conocéis, no? Toda esta serie, esta retórica de la serie. Porque también me parece que juega un papel fundamental en esta prescripción de lo neoyorquino. Lo que a mí me interesa es que al mismo tiempo que empiezan a aparecer en series como Sex and the City personajes gays, al mismo tiempo se está dando un proceso de transformación de lo gay en ciudades como Nueva York y Londres. Estas son en concreto algunas de las manifestaciones que se dieron con el cierre de Black Cat, pero podríamos decir lo mismo de la escuelita, en el Upper West Side, por ejemplo, de todos estos gay venues de los 80 que empezaron a desaparecer justo en el momento en que apareció la serie de televisión Sex and the City. Este entorno de lo queer ha sido sustituido en realidad por apartamentos de lujo. Si pensáis, por ejemplo, en Chelsea, en House Kitchen, en el West Village, todos estos lugares donde estaban las grandes discotecas gays han sido sustituidas en realidad por torres de apartamentos. Lo mismo ha pasado en Londres y lo que a mí me parece interesante es que en realidad esta es parte de una investigación que hemos desarrollado con el Design Museum de Londres sobre Grindr, lo más interesante es que todos esos espacios que en el pasado estaban ocupados por los venues gays, por las discotecas gays, los bares gays, las saunas gays, han sido ahora sustituidas por apartamentos de lujo y curiosamente estos lugares donde están los apartamentos de lujo son los sitios favoritos de los usuarios de Grindr para encender su app. Grindr, como sabéis, es una app de contactos para público gay masculino principalmente o transgénero también que es parecido a Tinder, fue anterior a Tinder y permite acceder a los 100 perfiles más próximos al lugar donde estás. O sea, que si estuviésemos aquí y encendiésemos Grindr tendríamos acceso a las 100 personas, a los 100 usuarios de Grindr a los perfiles de los 100 usuarios de Grindr más próximos a nosotros. La posición es importante, ¿dónde estás? y entonces por ese motivo hay muchas personas que deciden viajar a lugares concretos para encender su app con la ilusión de poder conocer a gente que vive en esa zona. Lo curioso es que esa gente que vive en esa zona que es tan deseable para los usuarios de Grindr vive concretamente en los mismos sitios donde antes estaban esas discotecas pero viven en apartamentos o supuestamente las fantasías de los usuarios de Grindr viven en apartamentos de lujo. Esto marca claramente una transformación en el sector LGTBQ de la sociedad que a través de sistemas tecnológicos y mediaciones tecnológicas como Grindr ha pasado de ser un entorno de queerness a un entorno de lifestyle, un mercado de lifestyle. Por ejemplo, estas son las colaboraciones que desde hace tres años empezó a realizar Grindr con J.W. Anderson el diseñador de moda que tiene su propia firma como sabéis pero también es el director artístico del OEB o por ejemplo con Paper Magazine y todo coincide con el deseo de Grindr de vender su compañía a una empresa de casinos online china. Es decir, la mercantilización de Grindr la introducción de Grindr en los sistemas financieros supuso inmediatamente la transformación del mundo gay y la transición de un contexto queer un contexto subversivo y su reconstrucción a un contexto de mercado a través de la promoción de lifestyles que contenían patrones de consumo. Esto es realmente lo que anunciaba Sex and the City. Si nos fijamos ahora en los apartamentos estos apartamentos que ocupan estos lugares donde la gente quiere encender Grindr este es el 432 de Park Avenue no son tampoco el resultado de un fenómeno espontáneo son la conclusión de una serie de ajustes muy concretos que se han dado en Nueva York durante el tiempo que estos personajes estaban pasando de apartamentos compartidos cutres a los apartamentos caros en los que terminaron la serie. Concretamente el mandato de Bloomberg que llegó al poder un poco después de Sex and the City y que se hizo famoso por esta frase en la que dijo si conseguimos atraer a tantos billonarios como sea posible la ciudad de Nueva York esto será un regalo de Dios y esto se hizo a través de unas actuaciones muy concretas en el mandato de Bloomberg se hizo posible comprar en Nueva York propiedades inmobiliarias a través de sociedades que ocultaban la titularidad de la propiedad LLCs a través de LLCs que eran algo parecido a las sociedades anónimas era posible comprar propiedades como los apartamentos en estos momentos el 77% de los apartamentos de lujo en Nueva York están comprados a través de este tipo de sociedades lo que ha convertido la ciudad de Nueva York de hecho en un destino offshore una especie de destino onshore que permite blanquear dinero mantener el secreto sobre la titularidad del dinero precisamente traducido en productos inmobiliarios como estos apartamentos no es el único incentivo que desarrolló Bloomberg por ejemplo volvió a ser posible utilizar la fórmula de la regulación 472A de deducción de impuestos para propiedades billonarias es decir que se daba la paradoja de que los millonarios los billonarios que tenían estas carísimas propiedades pagaban menos impuestos que las personas que estaban compartiendo piso impuestos de propiedad que las personas que estaban compartiendo piso como en las condiciones de las protagonistas de Sex and the City pero no solo esto si nos fijamos ahora por ejemplo en estos renders veremos que están hablando de muchas más transformaciones esto en concreto no es una imagen real es un render construido por alguien muy concreto por Matthew Bannister el líder el director de Dbox una agencia de arquitectura que desde hace mucho tiempo se dedica exclusivamente a producir imágenes de arquitectura es la empresa más cara de producción de renderings arquitectónicos y fueron los que más cobraron los arquitectos que más cobraron en el proceso de diseño del 432 de Park Avenue es decir el arquitecto que diseñó el edificio Rafael Viñoli o Deborah Berg que hizo los interiores en realidad contaron con muchos menos recursos que Matthew Bannister que creó esta especie de existencia online y publicada del proyecto esta es la primera cosa que hicieron que fue la realización de esta revista una revista que colocaron en el Rich Carlton en todas las habitaciones del Rich Carlton de Moscú junto a un catálogo de Dior la idea era que por la noche cuando los los huéspedes del hotel Rich Carlton de Moscú todos estos ricos de las oligarquías rusas todos estos empresarios que intentan hacer negocios con ellos cuando llegasen por la noche a su habitación podrían encontrarse también una imagen nocturna muy parecida a la que ellos tienen en el Rich Carlton pero con esta bailarina con este vestido de gasas en frente de la ventana esta revista por la que podrían pasar las páginas las manos por encima de las páginas supuso un esfuerzo enorme para Dbox pero también para todo un contexto esta es una imagen que esto es una fotografía que se tomó en unos estudios de Brooklyn sobre un croma y que después fue introducida en una en una renderización digital de la habitación lo que a mí me parece importante es rastrear de dónde vienen estas imágenes esta es otra imagen de Dbox para también un render que hicieron para vender el edificio que diseñó Frank Gehry que se considera la primera torre de apartamentos de lujo moderna o actual en Nueva York y en la que introducía también esta figura de este hombre con el torso desnudo tomándose una cerveza o una botella con una botella de champán o de agua no sé lo que es en realidad estas imágenes tienen un origen muy concreto tiene un origen muy concreto que viene de la industria del porno gay concretamente de Cokie Boys una productora de porno que supuso una revolución en la posición de las empresas de porno pero también de sus lenguajes este es Jake Jackson el promotor y dueño de Cokie Boys y J.R. Sebastian el fotógrafo los dos son importantes aquí en el momento del final lo que se consideró en los últimos momentos de la crisis del VIH como percepción social por supuesto la crisis del VIH no ha terminado empezó a ser posible filmar porno en Nueva York y es el momento también del auge inmobiliario el comienzo de la serie Sex and the City y el momento en que empieza a hacerse un porno que presenta la ciudad como un espacio de consumo y que presenta el porno gay no como algo que se o el sexo gay no como algo que se practica en la clandestinidad sino algo que 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 ocurre frente a las ventanas esta invención de Cokie Boys supuso una innovación esto es de hecho el estudio en el que ellos trabajan que van transformando y como veis es un espacio muy lofty muy neoyorquino que bueno que les da sobre todo todas estas ventanas hay muchas de estas ventanas aquí algunas son más modernas otras son menos modernas para recrear todas estas escenas sexuales en frente de la ventana pero es también un trabajo de innovación que supuso también un tipo de softwares muy concretos un tipo de iluminación para hacer posible que estas escenas que la el soporte digital pudiese calibrarse simultáneamente en la en el primer plano de los cuerpos desnudos y también en la vista lejana de manera que que las vistas no se quedasen blancas no se quedasen saturadas de luz pero para mí es sobre todo un proyecto político lo que descubrimos haciendo esta investigación es que el proyecto de de Jake Jackson no se puede entender sin Glenn Greenwald ¿estáis familiarizados con quién es Glenn Greenwald? sí es el periodista de The Guardian que junto a Laura Poitras y junto a la Federación de de periódicos no me acuerdo como se llama la Federación Internacional de Periódicos desveló los papeles de Snowden en realidad Glenn Greenwald era el socio de Jake Jackson cuando se fundó Coquie Boys fundaron Coquie Boys como parte de un proyecto más amplio una empresa de marketing online que pretendía asumir un proyecto político dar visibilidad a los aspectos ocultos de la sociedad estadounidense que estaban degradando su democracia dentro de estos asuntos ocultos estaban los papeles de Snowden pero también estaba el sexo gay el proyecto de Glenn Greenwald junto a Laura Poitras de hacer visibles los secretos del ejército estadounidense era parte de la misma empresa de Jake Jackson de hacer visible el porno gay si vemos el sexo gay perdón si vemos las escenas de Coquie Boys que siempre ocurren delante de ventanas veremos como por cierto este es un modelo español que trabaja en Coquie Boys se llama Allen King pero vemos como estas imágenes son las que anunciaron la estética que posteriormente utilizó D-Box en escenas como esta estas escenas son escenas pornificadas escenas que pornifican la casa en un momento en que las relaciones sexuales están cayendo un 10% cada 10 años en el mundo en el que las relaciones sexuales están trasladándose a otros espacios de interacción los apartamentos están convirtiéndose en atractores de sexualidad esta escena es una escena que por supuesto el personaje central es esta es esta mujer Cristina Makovsky es una modelo de Sport Illustrated muy famosa en Estados Unidos aún así fue seleccionada entre 400 candidatas pero es muy interesante cómo va vestida porque reproduce una imagen que es muy familiar probablemente para todos vosotros aunque no la recordéis que es la imagen de Kim Kardashian con este shirtless suit que es de Lanvin que se hizo muy famosa y que circuló en todo el mundo pero lo curioso es que el que lleva a Cristina Makovsky no es de Lanvin es de Armani es una versión refinada del traje de Kim Kardashian y si Kim Kardashian ha tenido éxito internacional según muchas escolas porque tiene unos rasgos que son difíciles de identificar con un territorio concreto tiene una demarcación transnacional o transcontinental en sus rasgos físicos es decir podría ser del Middle East pero podría ser también europea podría ser de diferentes partes del mundo incluso algunos días puede ser asiática según como se maquilla algo parecido pasa con Cristina Makovsky podría ser rusa podría ser latinoamericana pero podría ser incluso coreana una coreana con mezcla oriental bueno el personaje de todos modos que a mi me interesa más no es Cristina Makovsky sino este señor de aquí el único que no es un actor profesional en esta imagen es el que en D-Box llaman el Danny DeVito Guy el Danny DeVito el tío el Danny DeVito sería la traducción supongo y es un hombre un poco feo no sé si es feo pero desde luego no responde a los estándares de las agencias de publicidad de lo que es un maduro atractivo bueno el caso es que este personaje es fundamental porque es un empresario amigo de Matthew Bannister el director de D-Box es un empresario inmobiliario de hecho de New Jersey que fue traído a esta composición para completar la relación sexual a través del apartamento entre Cristina Makovsky y él como se ve hay una especie de premonición de que algo puede ocurrir y la idea era que a las dos de la mañana el empresario que intenta hacer negocios en Rusia va pasando las páginas de esta revista y de pronto se encuentra alguien como él un poco feo y le permite hacerse la ilusión de que quizá pueda a través de o comprando este apartamento tiene acceso a un tipo muy particular de sexo un sexo inmobiliario el real estate pornografía famoso pero veamos un poco más porque esto no solamente se termina aquí la construcción de esta sociedad de estos cuerpos de estas pornografías de estas sexualidades es el resultado de unos ajustes en una agenda política de Bloomberg los ajustes del sistema taxativo los ajustes del modelo contractual de compra o de registro de compras inmobiliar de compras inmobiliarias es también un registro atmosférico estas son los renderings del 432 que como veis muestran este cielo tan azul el cielo de hecho es lo que cubre la mayor parte de estos renderings como veis de hecho esta es la primera imagen que produjo Dbox como imagen de concepto este es el concepto que presentó a sus clientes lo que tenemos que vender es que esto da acceso a lo azul pero este acceso a lo azul que es una realidad que construyó Dbox a través del render fue instalada en el edificio la parte más cara del edificio no es su estructura ni sus ascensores ni sus lobbies ni sus materiales de acabado son sus vidrios concretamente el vidrio austriaco Echel el vidrio más caro del mercado en estos momentos que es un vidrio que es extremadamente transparente es muy blanco no es verde como la mayoría de los vidrios que vemos habitualmente pero sin embargo tiene una polarización que intensifica el color azul del espectro lumínico que lo atraviesa como veis aquí en realidad esta imagen es muy parecida a esta otra imagen de Dbox la diferencia es que de esta a esta hay una movilización material muy concreta una movilización arquitectónica de hecho las ventanas del 432 no se pueden abrir son como estas con la intención no hay una sola ventana que se pueda abrir en este edificio con la intención de que sea imposible desvelar el secreto de que si abres las ventanas en realidad el cielo no es tan azul pero hay otro nivel de construcción medioambiental en 2003 Bloomberg aprobó el Clean Heat Act para promover la sustitución de la fuente de la fuente de energía de las calefacciones de petróleo a gas natural con eso pretendía eliminar del cielo no cualquier cosa sino el nitrato el dióxido de nitrato que es precisamente el que elimina el color azul de los cielos el ajuste que costó 22 billones de dólares una de las inversiones más grandes que se han hecho en Nueva York en las últimas décadas tenía como objetivo que el cielo volviese a hacer azul en Manhattan principalmente pero justo coincidió fue un año antes de la prohibición del estado de Nueva York de hacer fracking en el estado ¿estáis familiarizados con el fracking? ¿sí? justo en el momento en que Nueva York empezaba a consumir masivamente gas natural es el momento en que se decidió que el estado de Nueva York no produciría gas natural no extraría gas natural en realidad el plan del Clean Heat Act era un plan de redistribución territorial de los costes medioambientales de los consumos energéticos de la ciudad de Nueva York porque ¿dónde se fue en realidad esta suciedad del aire asociada a la producción de electricidad con gas o a la extracción de gas natural a Susquehanna Valley a lugares como estos que empezaron a recibir una buena parte de la toxicidad asociada al funcionamiento de la ciudad de Nueva York en un reajuste en una especie de outsourcing del coste medioambiental de la vida de Nueva York el Marcellus Cell fue reconfigurado a través de la inclusión del fracking en un campo como este de extracción de incineradoras de plantas de producción energética si miramos en detalle el fracking esta es la manera en que se ve una zona con fracking desde arriba todo esto son los frackpads las carreteras que dan acceso a ellas pero sin embargo esta es la manera en que se ve desde abajo el fracking está o incluye diseños paisajísticos muy muy precisos que hacen posible camuflar esto es un frackpad como veis imposible de ver desde la carretera en realidad solamente puedes acceder a verlo si andas un rato a través del campo y la mirada que tienes es esta desde aquí ya no puedes acceder al recinto en realidad se ve como algo muy dulce enmarcado en estos paisajes paisajísticos de hecho la manera en que los habitantes de Susquehanna Valley perciben el fracking es muy diferente es a través casi de realidades esotéricas como esta a través por ejemplo de agua que sale del grifo mezclada con diferentes gases y que pueden incendiar esto es lo que a mí me parece interesante que los habitantes de Susquehanna son incapaces de ver el Marcellus Cell esta bolsa de gas sobre la que viven son incapaces de entender como en buena medida o no son incapaces son capaces de relacionarse con eso solo a través de eventos aislados como este de explosiones que les permiten por supuesto entender a muchos lo que está ocurriendo abajo pero que es una percepción muy diferente a la que tienen las empresas petroleras que es concretamente esto desde hace más de 10 años coincidiendo justo con el momento en que Nueva York prohibió la extracción de gas por fracking en su estado Digital Graphics Inc una empresa de California en colaboración con Baker Hughes empezaron a desarrollar estas plataformas digitales empezaron a colocar en las cabezas de drilling unos sensores digitales que recogían datos y con una tecnología de agregación de datos de Big Data y agregación de gran cantidad de datos empezaron a reconstruir estas visiones del Marcellus Cell esto supuso el paso de la era Bush a la era Obama un momento en el que en la era Bush la explotación de fracking había estado liderada por Halliburton como una prestación de servicios y un precio del gas vinculado o un precio de estas compañías como Cabot o cualquiera de estas compañías americanas vinculadas a la fluctuación en el mercado del precio del gas a la era Obama de los assets la era posterior al 2008 en la que se consolidó el Marcellus Cell y muchos otros recursos de gas como assets fijos como activos económicos fijos que entraban no tanto en los mercados de fluctuaciones del precio del gas sino en los mercados de derivados que por tanto estabilizaban su valor en el mercado gracias al desarrollo de plataformas como estas que permitían visualizar y por tanto estimar el valor a futuro de los recursos naturales y que estaba combinada con una o que se articuló como un paso de Hallibarton como líder del sector de extracción de gas por fracking recordad que son ellos los que empezaron a utilizar el gas aprovechando un loophole una especie de hueco legal que creó el gobierno de George Bush a la empresa Bakers Hughes que es una empresa de gestión Hallibarton es una empresa de servicios Banker Hughes es una empresa de activos financieros todo esto que supuso la colaboración de Baker Hughes con General Electric con Digital Graphics lo que hizo es transformar este tejido tan fragmentado de propiedades mineras de los propietarios de parcelas en la susquejana rural de señoras como esta que tenía en un espacio consolidado como esta gran mancha amarilla todas estas manchas amarillas son propiedad de Cabot y que consistía principalmente en una manera de evitar la fragmentación superior para poder consolidar todo el espacio subterráneo como un nicho de mercado como un activo que podía introducirse en los mercados de derivados de futuro esta es la pinta que tienen estos mercados de derivados estos son los control rooms que construye Digital Graphics para poder dar acceso eso es en realidad una inversión del proceso del MIS estos son los susquejana knowers los que tienen acceso a esa visibilidad los que pueden o que tienen acceso a una información privilegiada bueno a lo mejor son los del SOTA los que tienen acceso pero en cualquier caso esto es un proceso de visibilización unos control rooms equivalentes a los control rooms militares pero que por supuesto ahora sabemos que el poder militar no es nada comparado con el poder financiero lo que es interesante es que esta asociación ha creado sus propias redes sociales esto es con la a través de la tecnología Predix el Asset Performance Management es un app que puedes descargarte en el móvil y que funciona casi como un grinder lo que pasa es que en lugar de pasar páginas de cuerpos desnudos y pasar la mano por delante de la pantalla de Boresilicato que como sabéis esta es probablemente la superficie más suave que existe en estos momentos la que menos daña la superficie de nuestra piel pasando aquí no vemos cuerpos desnudos sino activos financieros esta es probablemente la nueva forma de sexo para esta sociedad de los Susquejana o de Marcelus Sell Nowheres aquí lo veis y probablemente lo que vemos es que el mundo se está dividiendo en diferentes formas de relacionarse con las realidades financieras entre aquellos que las observamos casi como esoterismos como pequeñas emergencias incomprensibles como un poltergeist de existencias que no llegamos a entender y otros grupos muy pequeños que son capaces de extender todas estas percepciones hasta el fondo de Susquejana Valley y entender cómo estabilizar su valor de mercado esta es una fotografía muy ¿conocéis esta fotografía? esta es una fotografía que distribuyó una compañía de relaciones públicas que trabaja para Sara Jessica Parker en el momento del nacimiento de sus gemelas una fotografía muy diseñada como veis a una primera un primer vistazo podría parecer que está en la cama podría parecer incluso que Sara Jessica lleva un camisón está muy diseñada para conectar una realidad que nada tiene que ver con la de los hospitales donde se da a luz con la llegada de estas gemelas que nacieron por su rogación es decir es una nueva manera de sustituir la clásica imagen de Ola de la madre con el niño que recibe la visita del padre con el hijo mayor la típica retórica de Ola yo creo pero lo curioso es que es una la bisexual kamikaze tatuada que estaba embarazada con los hijos de Sara Jessica esta pobre Michelle Ross en realidad muestra la dificultosa el dificultoso encaje o sea la confrontación de estas dos imágenes y el empeño de esta labor de esta agencia de relaciones públicas muestra el difícil encaje de la subrogación en nuestras sociedades pero la subrogación es una realidad masiva esta es probablemente la habitación en la que fueron extraídos los óvulos de Sara Jessica Parker no lo sabemos seguro pero casi seguro en New Hope Fertility Clinic en Columbus Circle por el doctor Sun la máxima eminencia en fertilidad internacional así se llama o sea no es la máxima eminencia internacional en fertilidad sino la máxima eminencia en fertilidad internacional porque en realidad su gran trabajo es conseguir construir humanos que pueden tener simultáneamente muchos pasaportes haciendo que los padres sean de un lugar los donantes de óvulos y de esperma sean de otro el nazcal en otro sitio en concreto y con esto hacen posible o el doctor Sun ha hecho posible construir humanos que nacen simultáneamente con muchos pasaportes pero esto no solamente va con el tema de los pasaportes también va con los rasgos esto es Lookalike un servicio de Cryobank la empresa más importante del banco de donaciones de semen más importante del mundo pero lo curioso es que tiene clasificados a sus donantes según el parecido con estrellas con celebrities principalmente por ejemplo estos son los los donantes que producen niños que se parecen a James Franco y no es bueno yo no sé si funciona tan bien este no se parece tanto pero el caso es que hay un enorme mercado de donantes de James Franco no solo de James Franco también por ejemplo de Jin Jin Hee personas que como en el caso de Christina Makovsky o incluso de King Cardassian en este caso en concreto personas que pueden agrupar rasgos occidentales y asiáticos o europeos y estadounidenses y asiáticos entendido europeo y asiático y occidental por supuesto como una mezcla de caucásico de mediterráneo de todo esto estoy hablando por supuesto de los estereotipos que son los que se manejan en esta industria el trabajo del doctor Zang en realidad consiste en producir o en hacer posible a través de la selección de células y también del escaneo de los embriones controlar realmente el resultado final de los procesos de fecundidad y lo importante es que lo que le hace lo que hace importante su tratamiento que se llama el three parent kids es decir los hijos de tres padres es que opera en el óvulo no en el embrión y esto hace que sea compatible con la mayoría de las creencias religiosas que sin embargo estarían muy en contra de la manipulación de los embriones de hecho este es el punto en el que se produce aquí y aquí es donde se produce la fecundación y está colocado delante de este gran vidrio que permite que los rabinos y sacerdotes de diferentes religiones puedan estar bendiciendo el momento de la de la fecundación desde sin llegar a intervenir en el proceso o suponer un riesgo cuando vemos estas dos imágenes por tanto vemos que en realidad Nueva York en el tiempo de Sex and the City se ha convertido en el tiempo que esta idea este programa de Bloomberg de traer los paraísos fiscales al interior de la ciudad es en realidad un proyecto mucho más radical un proyecto mucho más radical que va desde la consolidación de los recursos mineros y su visualización selectiva con acceso solo a aquellos que pueden comprar softwares como Predix que son realmente caros hasta la fabricación de los nuevos tipos de humanos que el doctor ZAM desarrolla en Columbus Circle en realidad estas son dos caras de la misma moneda y una redistribución de lo social a través de las visibilidades a través del acceso a las imágenes a través de construcciones estéticas estéticas que en algunos casos están asociados a una percepción marginal de los fenómenos fragmentada y percibida como un esoterismo estéticas que por otro lado dan acceso a un mundo de visualizaciones a diferentes escalas y de pasaportes que permiten operar en todas ellas y en realidad esta sería desde mi punto de vista la construcción arquitectónica que anunciaba Sex and the City claro la dificultad que nosotros tenemos como arquitectos es que la reflectividad la reflexividad en un proceso como este es extremadamente difícil es decir buscar nichos de alternativa en algo como esto transformarlo no es tan fácil como llegar a describirlo nuestro trabajo consiste en entender que fórmulas de subversión se están dando ya en estos contextos como los del sótano como los de muchas de las cosas que estaban ocurriendo e intentar establecer procesos a través de los cuales podemos empoderarlos bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos